Bueno, y la barra de la defensa del ex procurador Jean Alain Rodríguez, principal imputado en el caso Medusa, presentó las pruebas a descargo. La audiencia se prolongó este viernes por más de 12 horas. Conectamos con Junior Trinidad desde el tercer juzgado de instrucción del Distrito Nacional. Adelante Junior, buenas noches. Gracias Elianta, buenas noches. Desde las 9 de la mañana de este viernes, los abogados de Rodríguez comparecieron en la sala de audiencia presentando incidentes procurando demostrar la presunta inocencia del principal imputado en este caso de supuesta corrupción administrativa acusada de desfalcar al Estado Dominicano con más de 6 mil millones de pesos durante su gestión en el Ministerio Público. ¿Quién desdeña un acuerdo penal ahora admitiendo culpabilidad a cambio de cruzar, vamos a llamarle, esa laguna estigia, que es la del demonio, que es ir a un juicio de fondo. ¿Quién? Al que le van a retirar la acusación cuando lleguemos a un juicio de fondo, si allá llegamos, y retirar a la acusación en provecho de él a cambio de que señalo a Jean Alain y presentalo como testigo. Sin embargo, el abogado de Jean Alain Rodríguez, Carlos Balcácer, dijo que el juez está en una encrucijada con relación al testimonio de Jonathan Choel Rodríguez, quien habría admitido haber participado en el entramado. Al contrario, le beneficia. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que Rodríguez Sinver, por un lado, indica que Estefano Canosaco fue el que le ordenó aplicar el soborno? Y por otro lado, su abogada quiere que él sea testigo. Lo que reafirma que todo lo que hemos manifestado de Jonathan tiene valor. Porque si no, ellos no le dedican seis o ocho horas tratando de mentir lo que es cierto. Hasta el momento, la defensa de Jean Alain Rodríguez comparecerá nueva vez ante el juez el próximo martes 16 y viernes 19 del mes en curso a partir de las 9 de la mañana. De mi parte es todo, Elianta. Retorno contigo al set de noticias. Junior, gracias por el reporte.